Bueno, Jorge, culmina el año, es momento de balance, más allá de propiciar e ir programando actividades que tienen que ver con la temporada estival. Hacer un balance de lo que ha sido este año, este año que abrió sus puertas, que permitió muchas actividades y bueno, Yardino ha desarrollado mucho. Creo que fue un cambio este año, fue como una bisagra, antes de la pandemia, después de la pandemia. Momento de balance, para nosotros fue un año espectacular, deportivamente hablando, desde la dirección de deportes, fue muy, pero muy bueno. La vez pasada hablamos con Omar, con el intendente y decíamos eso, como a medida que pasan los años y bueno, se va avanzando, se va mejorando. Pero este año yo creo que fue el caballito de batalla nuestro, el taller, por ejemplo, con los chicos de sobrepeso y obesidad, que ya hace años que venimos haciéndolo. Y fuimos sumando talleres como, por ejemplo, el de discapacidad, el de taller de deporte adaptado. Y se sumó el otro taller, que fue el de, que es el de reactivando cuerpo y mente. Tres caballitos de batalla que son, me parece, íconos de la dirección de deportes. Nosotros vamos hablando con la gente y vemos cómo va creciendo esa actividad y cómo se van metiendo y compenetrando en cada actividad que hacen y preguntando cómo sigue esto. Más allá después de todas las actividades que tenemos, ¿no? Con vole y con zumba, gente nueva, gente que se va, profes que se van, profes que ingresan, renovación de plantel. Un año bárbaro. Realmente un balance, hay veces que uno dice, che, mal esto, mal lo otro, mejorar acá. Yo creo que es muy, muy bueno. Aceptamos críticas también, por supuesto, y sugerencias siempre que sean positivas. Para mejorar, ¿no? No, 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 no. Y sea en Borrador, imagino el 23, un año similar. Ya está el 23 casi armado, tenemos todo el verano armado. Con las caminatas. Son cosas que se piden, no cosas que nosotros imponemos. A ver, ¿qué es lo que sirvió y qué no sirvió? Bueno, las caminatas siguen más que nunca. Tema ajedrez gigante, antes era miércoles por medio, ahora va a ser todos los miércoles. Pero eso es lo que pide la gente. El tema de, hay una actividad más que hacemos, la de Zumba, por ejemplo, que antes era cada dos sábados hacíamos una actividad y ahora va a ser más seguido. Vamos a cambiar de día, pero también más seguido. Escuela de verano, que también podemos agregar acá, que se viene a partir de todo enero y 20 días de febrero. Eso empieza a partir del 3 de enero, para preguntas, va a ser, eso sí va a ser limitado. Porque no lo vamos a hacer, cambiamos, no lo vamos a hacer en el Portecelo, sino que vamos a cambiar y lo vamos a hacer en un hotel, en la Colonia General Belgrano. Ya hemos cerrado, hemos hablado con ellos, pero sí es una capacidad limitada. A partir del martes, 497-410, la oficina de acá de Deportes, de la Casa Municipal, pueden averiguar, pueden preguntar y a partir del jueves próximo, o sea, dentro de una semana empiezan las inscripciones. Van a ser 75 lugares, nada más, porque es lo que convenimos con el hotel. Cambiamos de lugar y cambiamos de horario, no pasan más a ser a las tardes, sino a la mañana. Así que bueno, con cambios, aprovechamos que están los medios para decirle gracias a ustedes también, porque son fundamentales. Sobre todo cuando avisamos las cosas que siempre vienen con tiempo y se pueden programar y difundir. Es bárbaro, pero realmente muchas gracias, porque siempre, y siempre lo digo en todas las notas, realmente es muy importante el papel de ustedes. Jorge, como decía recién con Dani, la proyección para el 2023 es continuar con el mismo estilo de actividades para niños, jóvenes y adultos, pero así, en grupos reducidos puede ser. Sí, qué buena la apreciación, porque yo siempre digo que, o sea, siempre hay que hablar de los objetivos, qué se plantea cada uno desde el área. Nosotros cuando propusimos trabajar desde el área de deporte, hablamos con Omar, para dónde queremos perfilar. Hay municipios que perfilan la actividad para afuera, para dos, tres eventos en el año. Nosotros trabajamos para el pueblo, todo el año para el pueblo. Pero no está mal ni uno ni otro, son distintas maneras de laburar. Nosotros preferimos, con la gente que tenemos, que siempre buscamos tratar de gente idónea, que sepa más que uno, para nosotros aprender y para darnos mejor a la gente del pueblo. Y para que la gente nuestra tenga actividad, y tenga buena actividad y tratar de abarcar lo que decíamos al principio de la nota, todas las edades. Nosotros teníamos la parte de adultos mayores, no teníamos mucha actividad con ellos, bueno, empezamos a hacer la parte lúdica, la parte cognitiva. Así que es así como vos lo decís, siempre apuntando el mismo perfil a todas las edades del municipio. Y como siempre, las puertas abiertas para recibir gente con nuevas ideas. Para eso estamos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.